hola familia que tal aquí estamos en day z servidor pvp sangre por sangre chavales estoy aquí un servidor el cual es bastante pvp y quiero un poquito de marcha vale este no es que estamos haciendo la guía tutorial vale no os confundáis porque aquí vamos a buscar un poquito de pvp vale no puede ser que me mate a ver este servidor os digo online vale aquí se llama sangre por sangre chenaru autobreak pvp survival vale más aquí os lo recomiendo la verdad que está bastante bien está siempre lleno y bueno pues aquí estoy echando un rato voy a ir a celeno a freno gol quiero ir a la zona militar porque necesito un poquito de recursos tengo una base la cual no voy a mostrar porque estoy un poco escondido y no quiero dar detalles no quiero que se vea y demás lo que sí ya os digo os recomiendo este servidor vale porque está está muy muy bien está muy muy bien aquí voy a equipar ito porque bueno me encontré un arma una escorpión y tenía un cargador nada más iba a la comisaría de cherno y resulta que iba salió uno de allí de la comisaría me encontré nos liamos a tiro los dos y bueno pues gana yo y por eso voy equipadito vale vámonos vámonos para allá digo voy con el arma en la mano porque es que no me fíe ni un pelo no me fíe ni un pelo porque el servidor está lleno chavales está lleno así que nada pero quiero ir a aquella zona militar porque aquella de allí se consiguen muchos recursos que que es lo que ocurre en la zona militar de celeno que hay hay como comandantes generales zombis y hizo en la hostia porque te empiezan a chillar y está siempre lleno de zombies alrededor y es un poco fastidioso que es lo que hago yo me pongo dentro de un barracón que tiene ventana y por ejemplo tengo armas con bayonetas o un cuchillo un hacha desde la ventana los va matando y poco a poco y al final pues tenía un montón de luz con todos los cuerpos allí de los hombres y vamos para allá no estamos lejos de leno y bueno tengo agua tengo algo de comida tengo comida y tengo agua y comida voy sobrado tengo medicina ya que el que el que el que me coja el que me coja y me mate va a flipar va a flipar vale lo que me pasó a mí con el chaval este que me cargue desde entonces no he hecho pvp ni nada porque me está haciendo la base todavía no la he terminado estoy poquito a poco y pero ya que me quedan pocas balas me quedan pocas y digo mira pues voy para allá a ver si pillo equipo llevo un casco de motero de estos de moto integral quiero un antibala y bueno y a ver si pillamos ropa militar está más chula así que nada vamos vámonos para allá vámonos para allá por esta carreterita a ver con esta mira vale llevo la llevo esta a ver si sale vale lo que tengo guardado tengo una payones también aquí que es la que tenía este tío la payones que creo que la tengo si la tengo aquí vale y la otra que me la he encontrado aquí en ee 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 que pasa aquí ahora uy se había quedado pillado por un momento y pero esta tiene silenciador la payones no esto pega un trancazo y la otra que me la he encontrado ya tengo tengo cajas tengo mecho una 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 tienda pequeñita de camuflaje a base de palos y cuerda y la estoy llenando que tiene 100 huecos y bueno todo lo que me encuentro de armas pues la voy guardando y me voy teniendo allí armas medicinas porque si me matan por lo menos poder llegar a la base y empezar otra vez ya un poquito cheta y yo voy de zombie vamos a pasar vamos a pasar que no quiero gastar balas aquí no quiero gastar balas no quiero gastar balas porque la vamos a reservar para allí que seguramente hagan falta tampoco aquí no era del otro mundo vamos para allá voy por aquí bueno es que ir por la carretera si no y es por aquí me pueden pegar un castañazo de cualquier lado perfectamente bueno os digo este server tiene un discord que está muy muy chulo porque te dice las bajas que hace te dan puntuación vale yo juego poquito tampoco no no sé muy bien cómo va los puntos calientes donde hay pvp hay ciertos días de raideos tiene unas normas que son bastante justas y está muy bien y está muy bien y se lo dije al ambiente digo oye si me gusta te lo voy a anunciar aquí claro que sí pues nada vamos vamos para allá va celeno a ver que no he encontrado por allí estoy cagadillo eh porque ya no es por los zombies que los zombies si me cogen unos pocos me van a reventar pero bueno ahí más o menos los toreamos pero aquí hay facciones vale hay clanes hay grupos eh y yo soy un lobo solitario pero esta gente seguramente vayan juntos y ahí está la cosa complicada que los veo de lejos francazo que te crió ya te digo no me lo voy a pensar no me lo voy a pensar ahora mismo llevo la la llevo en semiautomática pero para las balitas que tengo veamos pegamos tiro a tiro porque si no una ráfaga la vamos a liar y nada la verdad es que me está enganchando el deiceto una cosa mala eh una vez que le coge el rollo está muy chulo lo primero era morir y morir y morir y morir no tenía ni idea dónde buscar no tiene ni idea de nada eh de nada vamos a ver este cartel y voy a ver la aplicación de disurbide pero yo creo que estamos ya eh yo creo que esto es la entrada si esta es la entrada vamos a la izquierda a ver no no esta no es esta no es es que esta sin como no hay mapa pues lo que hay sabéis chavales es lo que hay no hay otra a ver a ver si tendría que abierta vale vale ah vale si es esta es la vale es esta de aquí y pasamos allí vale 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 esto es drocino 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 no es drocino no se como lo eche este que se dice pero vale pasamos esta y llegamos a nos vamos a ir a la parte esta de aquí a que yo mire vamos a entrar por esta parte porque por esta parte creo que esta la zona militar veis vamos bien de temperatura estando bien de temperatura la comida y el agua baja bastante lento de todas formas tengo ahí porque me pillé un cerdo el que pude matar y lo pude descuartizar y demás y he estado asando asando carne por lo que aparte tengo un huerto también te me hice un huerto tengo pimientos han podrido todos los pimientos pero no pasa nada mira un candadito perfecto oh no puedo llevarlo no me jodas tío lo tengo todo a tope todo mira la lona lo siento lona lo siento y esto también vamos vamos porque lo necesito para la puerta que no tengo lo necesito y clavos llevaba clavos ah tengo clavos perfecto espero que no me maten porque necesitaba clavos para allí wow esto de munición a ver a ver caja de escopeta no tengo escopeta no lo voy a llevar porque no tengo escopeta una patata me va a quedar ahí la patata aquí siempre hay comida pero bueno no me voy a poner en plan tutorial porque ya tenemos la guía tutorial del otro vídeo aquí quiero un poquito de marcha vale mira un pico no pasa nada tengo eso está lleno de zombies si está lleno de zombies mal asunto eh puede ser que hayan estado jugadores por aquí cargadora deagle tengo deagle pero tengo allí ya esto que la comida no no desconocida esto ni se ocurra comértela eh os lo digo uh la vieja albicillo mírala mírala qué cara tiene la mamona pero en serio que me ha visto cómo va a hacer hombre ala a dormir sin sueño uh alubia vamos a dar la vuelta por aquí esto puede ser que haya habido jugadores eh o habíamos pasado por aquí porque hay muchos zombies así que hay que andar con siete ojos aquí vale la carretera está ahí arriba la carretera está ahí la carretera está ahí vámonos para allá no puedo ni guardar el arma claro si es que voy vamos primera vamos primera vamos primera que no me fine un pelo aquí de del personal allí se ve ya a seleno allí se ve seleno vale ahora por aquí a ver voy a mirar vale ya mira porque creo que a la izquierda donde estaba a ver leche no te salga leche a ver aquí está seleno nos vamos de aquí si está a la izquierda o sea que vamos vamos bien encaminado vamos bien encaminado vale perfecto venga hay que comer algo o sea que tengo que tirar el arma no hay otra vamos a comer contundente esto llena mucho más y te va a tomar las tarces vale vale con eso va bien hay que tener mucho cuidado que no vomite la liamos como vomite la liamos bueno pues vamos a ir vámonos a ir a aquella parte ya os digo no me fine un pelo porque esto está lleno de gente y me pueden volar la cabeza pero bueno vamos a intentar ir en plan camuflado en sigilo y ya está por ahora tiros no se escuchan que es lo bueno echa un vistacillo aquí al dícora a lo que es los puntos calientes a ver si a ver si lo veo dónde está hombre mientras vamos andando no puede ser que me peguen un viaje vale tenemos uno de hace ya una hora no está la cosa tranquilita está la cosa tranquilita estamos lejos eh vale la zona militar aquello es los bomberos pues esto está justo allí está justo por allí esa ya me la conozco bien porque en el oficial que estoy jugando con mis compañeros por cierto os animo a los que quieran venirse a jugar al oficial que se venga eh ya hay un par de chavales aquí de suscriptores que están con nosotros y de vez en cuando pues coincidimos echamos unos ratos eh y hemos estado por aquí por celeno pero no hemos tenido que ir de aquí porque era horroroso lo que había aquí metido eh mira que estábamos en el exterior pero nos raidearon menos más que no no todo que nos dio tiempo de coger un montón de cosas y nos hemos marchado de ahí nos hemos ido también bastante lejos y vamos a empezar sitio en otro lado así que quien se quiera venir al oficial por mi encantado eh echamos unas partiditas y perfecto a ver a ver a ver a ver a ver no se ve nada y ahora ahora está el evento de el tema de halloween yo no sé si en los privados pasa lo mismo pero en oficial te paras la mejilla está todo lleno de mosca tienes cara de zombi eh nada son zombi no se ve a nadie zombi nada pero sigamos pues así que lo he dicho chavales si os queréis venir o os metéis a ver si os pongo el enlace del discord ¿vale? que últimamente no lo estoy poniendo del disco del canal que tengo un apartado para DayZ tengo otro para Conan que es lo que ahora mismo estoy dándole caña y por ahí hablamos y y podemos quedar y demás ¿vale? que por mi he encantado como por aquí he hecho sereno está muy bien porque tiene zona militar que es bastante grande lo que me gusta de esta zona militar que tiene muchos barracones tiene contenedores hay zombis que tienen bastante equipo y está muy muy bien hay médicos están los bomberos hay comisaría hay fuente de agua aquí luego tenemos muchos árboles frutales que la verdad es que que está bastante completo pero claro le gusta a todo el mundo y como le gusta a todo el mundo pues todo el mundo viene para acá posibilidad de que te encuentres alguien siempre porque ya te digo ahí hemos tenido hemos tenido tiros hemos muerto ellos han muerto también el equipo contrario vaya bien hemos tenido un poco de fiesta en el oficial ya cuidado con el agua no vayamos a liarla vale después si no no equivoco yo a salir de aquí si salimos vivos claro está esperemos que sí ¿veis? mira ya está ahí ¿veis las torretas? esta es toda la zona militar ya entramos directamente por aquí y... y bueno a ver que nos encontramos ya tengo el agua a ver si me escondo un poquito por aquí y bebemos agua y vamos ya porque tengo que tirar que tengo que tirar el arma macho es que no quiero tirar el... el rifle F porque viene bastante bien por lo mismo porque si me quedo sin armas o algo venga guarda coge y... y... vamos que nos vamos vamos por aquí agachadito como el que no quiere la cosa el servidor se lo inicia en 45 minutos ¿veis? zombie no perdí... ¿dónde estaba? allí este es normalito ¿veis? hay muchas casitas muchos baracones incluso las... las torrecitas estas pequeñas tienen... tienen luz también ¿eh? yo creo que esta era la 45 ACP 45 ACP utiliza ¿vale? si encontramos munición de esta el tema es que para entrar baracones por el otro lado es donde está el zombie macho fijaros chaqueta de acampada chaqueta de acampada chaqueta de acampada 12... uy yo lo que tengo es de 16 pero... tiene 42 huecos ya voy encima de verde vamos a guardar nuestro luz mira ya podemos llevar más luz ¿vale? y vamos... hay un poquito más camuflado eso quería yo venir aquí porque es que la ropa que llevo es... chaqueta de acampada bueno... ya tengo una... vámonos por aquí ¿qué digo? es que al venir solo... ey... me ha asustado... uuuh... botas de asalto tío y esto... cargador LAR no tengo LAR abro las botas y me las cambio llave... no me lo pienso y este cargador... de... 60... es que no tengo yo esto 5546 aquí tenemos las botitas de asalto agarre y estabilidad en terrenos accidentados perfecto vamos a salir por la puerta pequeña porque la grande... la grande no es... el ruido que hace... vale... vamos a intentar de ir... ey ey... vale... y hay otra casa... esto está tranquilito de zombie eh... porque no hay nadie por aquí... es una carrerita la casa esta... ahí suelen tener muchas habitaciones... venga... vamos para adentro... va a estar baño... aquí no hay nada... y aquí... aquí es donde yo digo... uuuh... este cuchillo... ey 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 ey... casco... esto lo yo quería... vamos quitando la mierda esta... ahí estamos... ahí estamos... y estamos... adicción... que es... me la llevo... el cuchillo este... creo que tengo cuchillo no... si no aquí en la base seguro... ganzúas... mira tengo uno aquí... pero me lo voy a llevar... aquí es donde os decía... por aquí por la ventana... cuando están los zombies... se arriman a la ventana... y os lo cargáis... y os lo que esperen... hola... y esto... uss... tiene cargador... y que lleva... proyectil 939... ah vale... son flojitos eh... no... ese va a quedar aquí... se queda aquí... va es que voy petao eh... voy petaillo... que no quiero... a ver... cam 30... es que no la tengo tío... y que vale utiliza esto... si no le... para vaciarle el cargador... 7f 2239... es que tengo ahí tío... y esta... 60... ganada de humo... esta si la voy a coger... esta si nos puede servir... en caso de... pvp eh... bueno... pues este esta... como este y unos pocos eh... ya lo digo yo... el tema esta... que... que no los vean... ni los zombies... ni los jugadores... hay que estar aquí... ansios tío... veis... estos son muy grandes tío... suele haber de todo... doble 30p... doble 30p... nube esta lleno eh... es que no hay de la mía tío... guau... que mochilón tío... guau... que mochilón... vale... a volar... llave... ahora vamos a ver... cuánto espacio tiene... que esto es lo bueno... ahora cogemos... mochilas gordas... y... y tiene... a ver... 90... ya ves... pues mira... ya tenemos espacio... para llevar... más cositas... guau tío... mira que guapo... pues ahora sí eh... ahora vamos preparados... lo que pasa es que... parecemos un caracol... camuflado macho... que guapo tío... por eso me gusta esta zona... y este casco... casco de asalto... no sé si será mejor que el mío... creo que sí... a prueba de balas sí... y encima... el negro me lo llevo... ahora ahí... para mi negrito... ay... que tío más guapo ahí hombre... vale... estas balas... trazadores... eh... vale... chavales... tenemos fiesta... habéis escuchado los tiros ¿no? estos son jugadores... estos son jugadores... pues... a ver que salí... de aquí por pata ya mismo eh... estos están aquí en celeno... estos están aquí en celeno... y... estos que cucho eh... testing AKM... espera espera espera... cierra la puerta... cierra la puerta... ahí ya tengo por saco... Hostia, que guapo, tío You should not be ready No sé lo que dice ahí Lo que no sé es que va la utilizas, tío A ver, esto que pone aquí Ah, 762 por 39 Y encima tiene silenciador Está en automática Semi Guau, tío Qué barbaridad KC-74 Guau, qué castañazo que ha ido Es que no puedo llevar más armas, ¿no? Ah, sí Bueno, me la llevo ¿Y esta? No, ya no puedo más Guau, qué chorro bala tiene esto, tío Chau, qué guapa Vale, pues recibimos Uf, zombi allí, tío Decidimos algo más Y no me quiero meter mucho, ¿eh? ¿Esto qué es? Chaqueta Pantalones de combate Venga, toma por saco Pantalones De bombero ¿Y esto qué es? Chaqueta de piloto No, pero ya llevo esto, tío Guau, qué bien vamos, tío De verde entero Militar Tremendo Uf Allí enfrente Se ha escuchado, ¿eh? Es un francazo, tío Zombi Lo voy a matar Porque como se chilla La vamos a liar Uf Son francazos, ¿eh? Muchas fuertes aquí abiertas, ¿tú? ¿Es aquello qué es? Un zombi ¡Qué acojonado! Cierra, cierra, cierra Nos vamos a ir de aquí Pero vaya Patronón uniforme militar Eh, 12 No, yo me quedo con estos verdes ¿Esto qué es? Lata de bacon Venga, trae pa' acá Nos vamos a ir de aquí ya, tío Vamos a ir de aquí Podríamos coger de ahí Pero en esa zona estamos muy expuestos En esa zona de ahí ¿Otro casco? Joder Ya llevo casco ya Nos vamos a ir de aquí, tío Ya vamos equipados Que es lo que yo quería Otro zombi Uh, ese zombi Chungo, ¿eh? Ah, de aquella casa Creo que no la he visto Oh, sí Esta es la que he visto ahora, ¿no? Claro Claro que sí Esta es la que acabo de ver Vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Por aquí salimos Sin tener que... Vale, que quiero que una torre de esta, tío No puedo cerrar el llama Uah, tío No subas Vámonos de aquí Espérate, espérate Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿En serio? Ala, adorméis sin sueño Qué alegría es... El silenciado, macho Me ha hecho un vistazo Aquí a las montañas Para acá Pues nada Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Porque es que Es que estoy viendo venir, ¿eh? Estoy viendo venir Que me van a pegar un... Un castañazo Uh, zombi Esto no tiene nada Uh Uh Ha fallado un tiro, macho Bueno, tenemos que comer, ¿eh? Tampoco tiene nada Vámonos de aquí ¿Por qué no me finí un pelo? Si vais a comer Si vais a beber O escondéis O metéis en una caza Porque si no Mal asunto, ¿eh? Oye, este arma no lo había visto yo todavía, ¿eh? Entra para dentro Hacha No puedo llevarla Vamos a comer Un poco Vale, el arma está tremenda, ¿eh? Sobre todo el tambor que tiene Uy, qué ventanita hay aquí Eh, para, 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 para Ahora que la liamos Fijaros qué ventanita Epa Vámonos de aquí Lo que esté Es que como me pille Me da tú lo que vamos a liar De todas formas, ya os digo Tengo Ay, yo sabía que me Que me hacía falta algo Necesito un cerrucho O algo para cortar tablones Si no, no puedo continuar con la base Porque en un reinicio se perdió Uf, vamos a tener que lutear la vivienda A ver si pillo algo por los graneros estos Por los cobertizos que diga, pequeño Si no, no puedo yo continuar, tío Con la base Y me he llegado un par de veces a Al pueblo que tengo al lado Pero no, no he conseguido, ¿eh? Y es lo que me falta Porque ya Tengo Joder Tengo que ir haciendo bala Pero Vas a arriesgarme, ¿eh? Eh, que yo qué Escuchan tiros, ¿eh? Madre mía lo que viene ahí Madre mía Madre mía ¿Dónde están las puertas, tío? Joder, hostia Joder, entra La hemos liado No hay más puertas, ¿no? No están cerradas, están cerradas Ufff, dios santo lo que viene ahí A ver con las armas Esta que he tirado yo antes Esto es un problema Porque ahora Oye, ¿por qué no entras por aquí, tío? Como hay un jugador Y cuando Y ve aquí Un montón de zombies Dice, uh Hay alguien por ahí Madre mía Cabrón, los zombies Cabrón, los zombies, macho Esto que está Cerrado, cerrado Menos más Y esto que coño A una habitación Cerrado también Mochila de cuero Qué raro Pesado zombie, tío Aquello quién es? Zombie Uy, esto ahora con las luces rojas, tío De noche como cojones Con la leche del Del Mira, con militares, tío Con la leche del Halloween Madre mía ¿Qué hice por ahí, hombre? Vale, esto es lo que vamos a hacer Vamos a tener que dejarlo por aquí Espero que se tranquilice el tema Porque si no Vale, acento, ¿eh? No creo que está Mucha bala, tío Es preferible que se vayan Y a volar Bueno, pues habéis visto Celeno Gork El montón De luz Militar Que se pilla, ¿eh? Es la caña, chavales Es la caña Fijaros cómo vamos, ¿eh? Pantalones La chaqueta La mochila El casco antibalas Tremendo Además, el casco antibalas Viene de lujo No es que no te vayan a matar Pero Tienen muchísimas posibilidades De que La bala rebote Que no te mate Que simplemente te Te des inconsciente Porque a mí me ha pasado, ¿eh? Bueno, chicos Espero a ver si tengo PvP por aquí Iré haciendo más vídeos Iré grabando A ver si Si encontramos Algo chulo ¿Vale? Venga, chavales Lo dicho Sangre por sangre Aquí lo tenemos Os lo pongo otra vez Hombre, claro que sí Sangre por sangre Chernarus Chernarus Outbreak PvP Survival Mashmod ¿Vale? Así se llama De todas formas A ver si os lo pongo en el En el En la descripción ¿Vale? Por si queréis entrar Ya os digo Cerver que merece la pena Está muy chulo Mucha gente jugando Y si queréis acción Aquí la tenéis Venga, chicos Un saludo Gracias